Me llamo Igor Freitas y vengo de Rio de Janeiro, Brasil. Estamos ahí. Y como carioca me encanta la fiesta y voy a enseñar para todos lo verdadero ritmo brasileño. Soy abogado, pero que me encanta el trabajo de modelo. Mis amigos dicen que soy un chico caloroso, romántico, sabes, caliente. Me gustan las chicas rubias y misteriosas. No soporto las alocadas y las charlatonas. Tengo que cuidar de mi cuerpo para que las chicas no se olviden de mí. Mujeres, prepárense. El brasileño venga con ganas de conquistar la Europa. ¿Viene en moto? Estoy loca ya, más bien. ¿A qué putos? Y yo a pie. A la madre, sí se ve que es buen polvo. Hola. Ay, Igor, es adorado. Igor es muy lindo, es muy hot. ¿De dónde eres? Yo soy de Brasil, Rio de Janeiro. Oh, de Brasil. Brasil. ¿Conoces? Sí, he ido a Rio. ¿Ya fue a Rio? A Rio. ¿Y hablas español? Un poquito, pienso que tenga un poquito. Yo solo sé decir camisinha. Camisinha, conocí. Es principalmente importante. Igor, yo soy Karime. ¿Cómo ves? Encantado. ¿Cómo ves? Cuando llegué a la casa, ya miré Karime, muy receptiva. Una chica ya muy caliente, hablando que quieres beber. Está muy bueno, pero no es mi estilo. Pues esta es la suite del amor. Oh, suite del amor. Me gusta la suite del amor. ¿Cómo ves? Muy bien. Ahora sí estoy teniendo. ¿Qué pasa acá? Pero si algo he aprendido en esta vida, es que un palo no se le niega a nadie. Oye, ¿qué música te gusta? Hip Hop. Oh, me encanta el Hip Hop. Sí, me encanta ese rollo. ¿Hoyo? ¿Cómo? Rollos como esa onda, esas cosas. El clima fluye. ¿Yo hago freestyle? Yo estoy acá. Se liga, voy a hablar. No sé qué está pasando, mas aquí yo voy a llegar. Bagulho está loco, se liga en la ciencia. Ahora tú sientes de río la calencia. No sé qué hablo. Yo quiero ramequeso. Ahora toma cuidado, si no te do un beso. ¡Ah! ¡Ah!